Doctor Juan Felipe Sánchez Beltrán. Es un caso lamentable lo que sucedió ahí en la clínica 18, pero lejos de eso, yo creo que todas las actividades que hace uno como médico, jamás le gustaría que se muriera alguien, ¿no? Los fallecimientos a todos nos pueden, los niños, los adultos, quien sea, el que llegue, ahí tiene que ser atendido con conjunta puntualidad. ¿Se podía haber atendido más rápido a esta persona en el caso del que hablamos, del señor que falleció en 1 de marzo? No sé en qué condiciones estaba este doctor o estos doctores que estaban atendiendo, pero por lo que veo es que él estaba trabajando, puesto que saca él en su hoja diaria, donde está notando cada paciente, estoy viendo un médico que está trabajando. Es más, yo casi me puedo atrever a decir que es difícil que un médico esté de flojo, de baquetón o tomándose el café. Es difícil. ¿Se puede hacer algo para evitar casos comunes? Mira, es un problema latente en todas las unidades médicas, es un problema latente, dicen por ahí que esto es la casa del jabonero, el que no cae resbala, y por muchas buenas acciones que hagas, con uno que te caigas ya, o sea, eres el malo de la película. Yo pienso que así no es la situación. ¿Son muy comunes estos casos o qué piensa usted? No, no, no. Definitivamente ahorita cualquiera te puede grabar. Y casos comunes, pues yo pienso que son muy esporádicos. Para tanta gente que estamos atendiendo diariamente, que son más de 300 en la clínica 27 durante todo el día, pues uno, uno que se queja, uno que sí lo suben a la red. Pero los otros 300, 200, 200 que hiciste el bien, ¿por qué no lo suben? Yo creo que hay que darle soluciones reales, soluciones firmes. ¿Cómo no? Uno. El número uno es generando más unidad de medicina familiar, haciendo más unidad de medicina familiar y teniendo un poquito de más médicos en la situación. No sé si en esa clínica existan dos, pero yo pienso que sería bueno tener dos médicos en cada unidad. Y una de las cuestiones que yo veo de manera personal, yo estoy en la clínica más grande de la República, la clínica 27, y no es ajena a ningún problema. O sea, desde que llego yo hay 30 en sala de espera. Y eso conlleva a que yo trabaje diferente a lo que me están haciendo que yo lo hago, es lo particular. Pienso que una de las situaciones reales sería quitar las computadoras de todos los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas ventanas, porque se cae el sistema, porque de aquí que ingresas al paciente vuelves a hacer la nota. Eso no lo ve la gente. A ellos quieren que los atiendan, de manera puntual y rápida. Y para esto, para esto sí me pinto solo. La cuestión es de que yo tengo que pasar a todos los pacientes para ver en qué condiciones vienen. ¿Quiere decir que debido a la burocratización de la atención no se le puede dar mejor calidad al derecho a la gente? No diría eso. La cuestión es de que no planearon bien, no planearon bien, los gobiernos del foxismo o del calderonismo no planearon bien los sistemas del expediente electrónico. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas ventanas, porque no hay una nota concisa donde pueda decir uno voy a atender de manera rápida sin que se me caiga el sistema. Entonces, para mí en lo particular, yo diría fuera computadoras del servicio de urgencias. La gente piensa que es un problema de actitud de la gente, que como tiene asegurado su trabajo, pues no tiene que demostrar que es capaz de... de que tiene el talento, las capacidades para mantener el trabajo y que por eso tiene tan mala actitud con la gente. ¿No es eso, verdad? No, 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 no. Definitivamente el médico que esté en el Seguro Social tiene la capacidad para atender a uno y a más y al que venga. O sea, no le quito méritos a ninguno. Pienso que algunos son un poquito más lentos que otros, pero todos tenemos la misma capacidad para ejercer nuestra profesión. La gente que atiende al público, la gente siempre se queja. Mira, el hecho de que vayas a un particular, también tardas en que te atiendan. Yo creo que no te atiendan de manera inmediata, tienes que esperar. Pero aquí la situación del Seguro Social es la sobrepoblación y para mí en lo particular diría las computadoras. Las computadoras que nos hacen ver más lentos. O sea, yo en lo particular diría computadoras, pues que metan a un capturista para que haga las notas. Porque yo creo que es de más beneficio que mires a los ojos, que atiendas al paciente y que en lugar de estar agarrando teclado, pues que lo estés palpando, que lo estés explorando, que lo estés viendo al paciente.